Hoy inicia el sueño de la Furia Monterrey. Pues sí, bastante contento, un poquito nervioso en el fondo porque no deja ser el primer partido oficial, pero bueno, el equipo está ya reportado listo y todos vamos con muchas ganas de saltar a la cancha y esperamos que nos vaya muy bien. La Furia hoy se enfrenta a los Sidekits de Dallas, donde el equipo viajó con las maletas llenas de ilusión y sin duda con la mentalidad de salir con la victoria. Pues con mucha experiencia, sabemos que son bastante rápidos, que son muy peligrosos el contraataque, pero nosotros estuvimos entrenando fuerte para prepararnos contra este equipo que es bastante experimentado, que traen excelentes jugadores. A pocas horas para que arranque su primer encuentro de liga, jugadores y directivos se mostraron contentos por el inicio de temporada. Saben de la exigencia de ganar los dos partidos y ellos van dispuestos para venir con el triunfo. Claro, antes que todo, la mentalidad de triunfador y pues ojalá y nos vaya muy bien mañana. El equipo profesional mexicano La Furia Monterrey está ahora regresivas, esperando su primera alegría. Con imágenes de Calepta Mes, Magda González, Azteca Deportes Noreste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!